Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de ambiente seco para los próximos días con aire frío, lo que ingresará sobre la región centro-norte y noreste de nuestra República Argentina. Viento en el sector sur, rotando direcciones variable y temperatura en descenso. La temperatura mínima entre 5 y 7 grados y máxima entre los 17 y los 20 grados entero. A partir de esta próxima semana tendremos una irrupción de aire frío a niveles medio de la atmósfera, asesorio a una depresión, lo que motivará algunas lluvias, lloviendo y chaparrones hacia el final de esta segunda quincena de mayo. Lluvias promedio para el NOA y el NEA entre 8, 15 y 25 milímetros. Y las temperaturas van a estar adecuadas a la época del año.